Tengo fiebre de ti, del calor de tus besos Tengo fiebre de ti, de tus sueños traviesos Es tu piel enlaza, es mi gloria y el mal Tengo fiebre de ti, de esta historia sin fin Tengo fiebre de ti, de tu boca y de tu olor Tengo fiebre de ti, y no prometo estar mejor Por eso quiero que me beses todavía Por eso quiero que me des todo tu amor Que no hay fronteras, que no cruce vida mía Que no habrá cielo, que no surje por tu amor Y es que mi amor, tengo fiebre de ti Es tu piel enlaza, es la gloria y el mal Tengo fiebre de ti, de esta historia sin fin Tengo fiebre de ti, de tu aroma y de tu olor Tengo fiebre de ti, y no prometo estar mejor Por eso quiero que me beses todavía Por eso quiero que me des todo tu amor Que no hay fronteras, que no cruce vida mía Que no habrá cielo, que no surje por tu amor Y es inútil pensar, y es inútil pensar Que es de locos este amor Amor del bueno capaz, en nuestra danza encontrar Un universo pa' los dos Por eso quiero que me beses todavía Por eso quiero que me des todo tu amor Que no hay fronteras, que no cruces vida mía Que no habrá cielo, que no surje por tu amor Y es que mi amor Tengo fiebre de ti Ajá Entonces, ¿qué les pareció?